A ver eso. Ah, bueno. A ver si tenés puesto. ¿Qué no tengo puesto? Estoy en bolas. Ay, sabota. Estoy en bolas, pero cubierta por una maravillosa... Qué sé yo, capa no es esto, es abrigo, tapado. ¿Cómo le digo esto? De Javier Sayach. Me lo regaló Sayach. Ay, qué lindo, ¿eh? Tapado, ¿qué es? No, moría un juego, ¿eh? Estas son de sube de ropa villa que me las trajeron de afuera. Re pasaporte, me las estrenó hoy. Pasaporte. Esas botas te las tengo que robar. Son lo más, son lo más. Para mí el calzado es un fetiche. Sí, claro. Y muero por tu empeine. No puede ser el empeine de esa mujer. Ay, gracias. Mirá. ¡Jupito! ¡Enfocame el empeine! A ver, Jupito, el empeine. Es impresionante. ¿Vos estudiaste antes de ese amor? Sí, cuando era chiquita. Ah, se nota. Se nota. No por el empeine, porque hay gente que estudia dance y no tiene empeine. No, por ahí es genética. Ese modelo te queda brutal. Ay, sí, me lo puse para vos. Es muy sexy, ella. Sí, sí. ¡Jupito! ¿Cómo estás? Que sos abuelo. Vas a ser abuelo. Quiero, no puedo creer. ¿Qué es esto, COVID? Con moco y saliva. Qué disparás. Chicas, estamos en otro mundo. No, no te lo pongas. Dejátelo así ahora. No, no, pero estamos en otro mundo. Mira, lo quiero mostrar. A ver, mirá. ¿De quién es? Excelente. De Amalia, que me la mandó de Luxury by Rush. Divina, que me manda. No sabés lo que era mi casa ayer llegando para cosas. Ahora, abajo estoy en bolas. Sí, te veo. Hola, tengo una cosa de aquí que me tapa lo máximo. Ay, Moria. Me tapa el triángulo de las bermudas. El triángulo. Al desaparecer aquel. Hola, baby. Qué divina estás vos de figura, papi. Gracias, Moria. Muchas gracias. Y qué bien te moves. Nunca hubiera pensado que con esa cara te moves así. Casi, me dice, 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 me dice ¡Gracias!